Teo Núñez de Periódico La Voz Para la gente, para que las personas sepan Acuérdense que el presidente de la CONCAM, Sergio Delfino Vargas Él es un personaje que tiene la unidad muy grande de abogados aquí en Aguascalientes Y me da mucho gusto todo lo que está haciendo aquí en Aguascalientes en apoyo Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz En apoyo con los abogados de Aguascalientes Todas las personas que tienen algún problema del agua, no lo duden Arrimense con los abogados de Aguascalientes Para que los apoyen El problema que tienen del agua, tiene solución solo con los abogados Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz Y me da mucho gusto hacer estos videos en apoyo para Aguascalientes Todas las personas que tengan algún problema del agua Algún problema con Veolia, por los que les cobran y sin tener agua Y todo tipo de problemas Arrimense con los abogados para que les entreguen una tarjeta Y arrimense con los abogados Créanme lo que es muy grande, la unidad, la unión que se tiene Aquí en Aguascalientes con los abogados de Aguascalientes Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz Y me da mucho gusto hacer estos videos en apoyo junto con los abogados de Aguascalientes Miren mis amigos Es muy grande la cantidad de personas que reciben su recibo Su tarjeta para que se arrimen con los abogados en apoyo Los abogados de Aguascalientes los apoyan Los ayudan y me da mucho gusto a mi hacer estos videos Yo siempre he dicho que hacer algo por alguien Alguien se los va a pagar Y miren aquí vamos hermanos con el abogado Abogado una vez más háganos un comentario Cómo se siente hacer algo por alguien En este recorrido muy grande que están haciendo el día de hoy Adelante carnal Pues muy buenas noticias que estamos encontrando aquí Respecto a los malos hábitos Pues sí de algunas personas que de alguna forma también han dejado de pagar Han hecho convenios y regresan a que volver a hacer el convenio Y ya no se los da Ya no se los reciben Entonces pues vaya Nos estamos encontrando con muchos casos En donde realmente la ciudadanía se ha visto afectada Por que Veolia no es la empresa suficiente para subir el agua en Aguascalientes Esto no se vale como lo están haciendo Con el dégale su nombre por favor abogado Yo soy César Ivá Flores Trigos Y queremos a Veolia fuera de Aguascalientes Saludos a todos Saludos abogados Saludos a todos Gracias por ver el video.